Me cansé de decirle que yo sin algo de poder no muero, ya no quise escucharte, si sus labios se ampliaron, fuera a decirme ya no te quiero, y es en ti que mi vida se perdía en lo mismo profundo y naño, como mi suerte, me hiciera lleno de ruido, si no caldisco, como mi suerte, me hiciera lleno de ruido. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!